Se ve la presentación, ¿no? ¿Hola? Se ve la presentación, Dio. Perfecto. Se ve bien. Bueno, lo que quiero hacer hoy es, salvo que tengan alguna duda y empezamos por ahí, es discutir el tratamiento alternativo, al menos la primera parte del tratamiento alternativo del capital. Lo que vimos en la clase pasada es que la teoría neoclásica es una teoría que explica los precios y la distribución en base a tres grupos de factores, tecnología, preferencias y dotaciones de factores. La clase anterior, no la pasada, sino la anterior, habíamos visto que la teoría funciona relativamente bien cuando toma como factores al trabajo y la tierra. Vimos que gracias a los mecanismos de sustitución directa e indirecta puede derivar curvas de factores con pendiente negativa, pero se complejiza la cuestión cuando se incluyen bienes de capital. Porque cuando se incluyen bienes de capital, los bienes de capital tienen una doble naturaleza. Por un lado, son factores productivos, es decir, se produce con bienes de capital, pero por otro lado, la teoría neoclásica los considera como factores de producción y por ende tienen que, el capital en general, tiene que ser un dato sobre el cual se explican los precios. ¿Cuántos de los bienes de capital hay en la economía? Dicimos que la forma en que Valrá enfrenta el problema es diciendo, bueno, cada uno de los bienes de capital que hay en la economía, cada tipo de bien de capital que hay en la economía, es un dato del problema. O sea, cuántos de cada bien de capital hay en la economía, cuántos tractores, cuántos martillos, cuántos, no sé, unidades de trigo, etcétera, todo lo que sean bienes de capital va a ser un dato sobre el cual, junto con la tierra y el trabajo, y la tecnología y las preferencias, se expliquen los precios. Pero la contradicción principal a la que llegaba Valrá es que, para determinar precios que rindieran una tasa uniforme de retorno, los bienes de capital debían poder cambiar de forma física. Es decir, debían poder adecuarse a las necesidades de la producción y el consumo, porque si yo necesito, la demanda quiere consumir naranjas, y para consumir naranjas se necesitan tractores, y en la economía no hay tractores, la única manera que tiene la economía de producir naranjas es produciendo tractores. Y para eso la cantidad de tractores con las que se producen naranjas tiene que ser una variable endógena, no puede ser un dato. Yo no puedo suponer que en la economía hay determinados bienes de capital, y después satisfacer la necesidad de producir naranjas, porque por ahí yo empiezo con una lista arbitraria de bienes de capital, en esta economía no hay tractores, y sin tractores no puedo producir naranjas. Entonces, Valrá llegaba a una contradicción que se expresaba en el hecho de que quería determinar precios que rindieran una tasa uniforme de ganancia, y para eso la demanda debía, perdón, la producción debía adecuarse al consumo, y por otro lado debía permitir que los bienes de capital fueran un dato. Entonces, si yo necesito que la producción sea adecuado al consumo, necesito que los bienes de capital con los que se produce regularmente sean variables endógenas. Y eso es contradictorio con tratar a los bienes de capital como un dato. Porque, de nuevo, si yo quiero tratarlos como un dato, lo más probable es que si los trato como un verdadero dato, no los puedo ajustar a mi placer, a mi parecer. Y si los necesito como un dato, no voy a poder, en general, satisfacer las necesidades del consumo y de la producción. Yo dije naranjas que se producen con tractores, pero también los tractores pueden necesitar un determinado bien de capital para ser producido, que si no está disponible en la economía, no lo voy a poder producir. Entonces, lo que nosotros vimos en la clase pasada es que en Valrae esto se manifestaba de dos maneras distintas. Cuando el sistema no admitía ahorro bruto positivo, es decir, cuando el sistema era compatible con ahorro de la economía igual a cero, lo que veíamos es que había una sobredeterminación del sistema. Es decir, lo que veíamos era que la cantidad de ecuaciones era mayor a la cantidad de incógnitas. Y eso se manifestaba en que iba a haber dos tasas de interés que rindieran para... O sea, el sistema iba a determinar dos tasas de interés distintas. Dos tasas de ganancia distintas. Acuérdense que en la teoría neoclásica, tasa de interés y tasa de ganancia es exactamente lo mismo. Y cuando la economía admitía ahorro neto positivo, o sea, cuando la economía permitía producir bienes de capital distintos a los existentes en el momento dado, el problema iba a ser que en general las variables que debía determinar la teoría, o sea, el ajuste hacia la posición que rinde una tasa de informe de retorno, iba a producirse bajo condiciones muy particulares. En particular, se iba a producir cuando, si admitíamos una economía en la que se producían dos bienes de capital, cada uno de los bienes de capital se producía con una intensidad mayor del otro bien de capital. Es decir, cuando el bien de capital de tipo 1 era intensivo en la producción de... en el uso del bien de capital de tipo 2. Mientras que si el bien de capital era intensivo en sí mismo, lo que iba a ocurrir en general era que... lo que iba a ocurrir en general era que las discrepancias entre las tasas de interés iban a tender a amplificarse. Porque un aumento en la tasa de interés, o sea, una tasa de interés mayor en el bien de capital de tipo 1 que en el bien de capital de tipo 2, iba a generar una mayor demanda del bien de capital de tipo 1, porque era el que rendía la tasa más alta, y al rendir una tasa más alta iba a demandarse más, pero para producir al bien de capital de tipo 1 se iba a demandar todavía más el bien de capital de tipo 1 porque era el que se utilizaba intensivamente en la producción de sí mismo. Y entonces una mayor demanda del bien de capital de tipo 1 y amplificaba la mayor demanda del bien de capital de tipo 1, lo que amplificaba todavía más las discrepancias entre la tasa de interés. Entonces, la conclusión era que el sistema no iba a ser compatible con la uniformidad en la tasa de beneficios. Lo que vamos a empezar a ver hoy, vamos a ver hoy y la clase que viene, vamos a ver en dos partes esta explicación, es el tratamiento alternativo, el tratamiento que se conoce como austríaco, en el cual el capital ya no es considerado como bienes específicamente heterogéneos, sino que el capital es un factor, un factor que vamos a ver cómo se especifica, es decir, la cantidad de capital en la economía va a ser una cierta cantidad de dinero, es decir, como para adelantar salarios y producción de bienes de capital, pero los bienes de capital propiamente dichos, ¿está bien? La forma de los bienes de capital, los tractores, la cantidad de trigo que sirve como capital, la cantidad de hierro, etc., van a ser variables endógenas, no van a ser un dato. Entonces, el problema en esta teoría va a ser cómo justificar que la cantidad de capital en valor sea un dato y cómo justificar que una caída en la tasa de interés induzca la demanda de capital, así como una caída en la tasa de salarios induce la adopción del uso de más trabajo. Entonces, lo que vamos a ver es las distintas versiones de la teoría austríaca y en esas versiones de la teoría austríaca vamos a ver cuáles son los problemas de cada una de esas versiones. ¿Qué es lo que distingue a la teoría austríaca? Bueno, además de que, como decía antes, el factor capital ya no es tratado como los bienes heterogéneos que hay en la economía, es decir, quiero repetir esto porque por ahí nos queda claro y necesito que quede claro. Cuando decimos cómo se especifica el capital, es cómo decimos cuando tenemos que describir una economía si somos neoclásicos, tenemos que decir cuáles son los datos. Y cuando somos neoclásicos lo que decimos son los datos relativos a las preferencias, decimos el consumidor 1 tiene determinadas preferencias, el 2 tiene determinadas preferencias y así, la tecnología, es decir, cuáles son los distintos métodos productivos para producir las distintas mercancías y la cantidad de factores productivos que hay. La cantidad de trabajo que hay en la economía, hay 2.000 trabajadores, la cantidad de tierra, hay 2.000 unidades de tierra, 2.000 hectáreas de tierra, pero también la cantidad de capital. Valrá diría, en esta economía hay 15 tractores, 25 rastrillos, 38 prensas para, no sé, producir no sé, tornillos, y así sucesivamente. Un Big Sell o un Bombaverc diría, esto es ridículo, yo no puedo especificar el capital así, por lo que estuvimos discutiendo antes. Entonces, lo que van a decir Big Sell o Bombaverc es que en esta economía hay una cierta cantidad de capital que se expresa en valor. Porque si no se expresa en valor, es decir, si no decimos que en esta economía hay 15 millones de dólares que se usan como capital, no tiene sentido, pierde todo el sentido, tratar de explicar precios que rindan una tasa uniforme de ganancia. Ahora, ellos saben, digamos, que hablar de precios, o sea, de hablar de capital como una magnitud de valor es problemático, porque si yo digo que en este capital, en esta economía hay 15 millones de dólares de capital, el problema es que los 15 millones de dólares son la multiplicación multiplicación de un precio, el precio de cada bien de capital que hay en la economía por los bienes de capital que hay en la economía. si en esta economía va a haber 15 millones de dólares de capital y que son el resultado del precio de las máquinas por las máquinas que se usan. Pero las máquinas que se usan y el precio de las máquinas no pueden conocerse antes de determinar el equilibrio, porque justamente ambas son variables endógenas. Porque el precio es una de las cosas que la teoría tiene que explicar. Entonces, von Baber y Witzel lo que hacen es razonar como si el capital considerara, consistiera, mejor dicho, y eso es la teoría austríaca, en conseguir el capital como si fuera tiempo, un periodo de tiempo. El capital en realidad lo que expresa es tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que elapsa, digamos, que transcurre desde los factores originarios, que los factores originarios se producen, se utilizan, ¿cuáles son los factores originarios? El trabajo y la tierra, los que no son producidos, hasta que por un proceso productivo, ese trabajo y tierra se convierten en bienes intermedios que a su vez se convierten en bienes finales. Todo ese tiempo de alguna manera mide la cantidad de capital que tiene la economía. Cuanto mayor tiempo pase desde que se aplica la tierra y el trabajo hasta que se producen bienes finales, más capitalística va a ser la economía. mientras que cuanto menos tiempo pase, menos capitalística va a ser. La idea austríaca es que cuanto más capitalística es la economía, mayor va a ser el producto, mayor va a ser el tiempo que hay que esperar desde que se aplican los bienes originarios hasta que se obtienen los bienes finales, pero mayor cantidad de bienes finales se van a poder obtener. Mayor cantidad de bienes finales se van a poder obtener. En otras palabras, lo que ellos tratan de medir es cuál es el periodo medio en el primer caso, absoluto en el caso de Bixell, pero periodo de producción que lapsa entre lo que yo aplico o utilizo los factores originarios y que obtengo los bienes finales. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, obviamente. Cuando dice que la producción es más capitalista tiene que ver con la... Capitalística. Capitalística. Sí. ¿Tiene que ver con las inversiones a largo plazo? Bueno, la idea es la idea es que yo, por ejemplo, puedo tener el ejemplo que ellos dan es yo puedo ir y pescar a mano desnuda, digamos. Puedo ir, meterme al agua y pescar. Eso no requiere más que aplicación de trabajo. Yo voy y pesco. ¿Para cuánto pescado voy a obtener? ¿Cuántos peces voy a poder pescar? Muy poquitos porque con las manos desnuda, digamos, sin ningún instrumento voy a poder pescar muy poquitos. Otra posibilidad es que yo en el primer periodo produzca una red, ¿sí? y recién en el segundo periodo produzca, vaya con la red y pesque peces que se conviertan en pescados. ¿Está bien? En ese caso pasaron dos periodos desde que yo apliqué mis manos desnuda, digamos, hasta que obtuve peces. En los dos casos obtengo peces y empiezo con manos desnudas. La diferencia es que en el primer caso obtengo pocos peces pero después de un periodo y en el segundo caso obtengo más peces pero después de dos periodos. puedo aplicar un tercer método productivo que es no solo construir la red sino que en el primer periodo construir un barco con si quieren hacerlo más realístico con trabajo y tierra pero es lo mismo en el segundo periodo construyo la red y en el tercer periodo voy con trabajo y tierra para producir para pescar o si quieren en el primer periodo talo madera en el segundo periodo construyo el barco y en el tercer periodo voy con el barco con la barcaza a pescar y ahí van a pasar tres periodos hasta que obtengo el producto final los peces pero pero voy a poder obtener más peces que en el segundo y el primer casos entonces tengo tres métodos tres formas distintas de producir lo mismo peces la particularidad es que cuanto más tiempo pasa desde que aplico trabajo hasta que obtengo peces más peces puedo obtener más capitalístico se supone para estos autores es el proceso productivo se entiende la idea la heurística ahora vamos a ver cómo se operacionaliza pero la idea es cuanto más tiempo pasa desde que yo aplico trabajo hacia que obtengo el bien final más capitalístico es el método con el que produjo y más o sea se entiende pero depende solamente del tiempo qué cosa depende solamente del tiempo claro que sea esto que estoy diciendo que hay distintos procesos para que se vuelva más eso es la tecnología eso es la tecnología el tiempo determina según ellos cuán capitalístico es el proceso lo que ellos dicen es que cuanto más tiempo pase más bienes voy a poder obtener claro todas estas son hipótesis que en esta historia que yo acabo de contar funcionan pero vamos a ver si funcionan bajo condiciones generales eso es lo que yo quiero empezar a explorar en esta clase y en la clase que viene bien ¿ok? sí, sí entonces el concepto que desarrolla Bombaver es el concepto de periodo medio de producción que es el periodo medio en promedio cuánto tarda un bien en llegar en convertirse digamos una unidad de trabajo que yo aplico en promedio cuánto tarda en convertirse en un bien final veamos esta idea un poquito más en detalle lo que supone Bombaver que es que se produce un único bien de consumo que todo el capital es circulante que existe un único factor primario es decir Bombaver supone que hay un único factor que es el trabajo y tal vez esto es lo más relevante en realidad el anterior también pero este es particularmente relevante los beneficios se computan utilizando la tasa de interés simple ¿qué significa eso? qué es la tasa de interés simple y qué es la tasa de interés compuesto bueno bajo la regla de que la tasa de interés es simple la idea es que sólo se computan intereses sobre el capital inicial a ver lo digo lo explico y después doy un ejemplo a ver si los convenzo supongan que el monto de capital inicial que ustedes tienen es C 100 pesos y la tasa de interés es R 10% si ustedes dejan la plata en un la tasa de interés ponganle menos 10% si ustedes dejan la tasa de interés el dinero en el banco por un mes lo que se va a observar es que después de un mes van a tener 110 pesos ok si ustedes dejaran la el dinero por dos meses ustedes obtendrían en el primer mes 110 pesos y en el segundo mes el 10% de adicional de cuánto de 110 pesos o sea después de dos meses no tendrían 120 pesos que sería lo que deberían obtener si se computara la tasa de interés simple solo sobre el capital adelantado en cambio tendrían estoy haciendo la cuenta 110 por 1,1 tendrían 121 pesos porque son en el primer mes un 10% y después se cobra un 10% no solo de los 100 pesos que tuvieron obtienen un 10% sino también un 10% adicional del capital que ya habían adelantado perdón del capital que se generó durante el periodo del capital que se generó durante el primer periodo está clara esa idea esa diferencia o sea cuando computan tasa de interés compuesta por dos meses lo que tienen al final de dos periodos es c por 1 más r al cuadrado sí, sí lo que va a asumir von Baberk es que se computa la tasa de interés simple o sea que solo se computa interés sobre el capital inicialmente avanzado en el primer periodo obtienen 100 pesos tienen 100 pesos mejor dicho ponen la plata en el banco obtienen 110 pesos y en el segundo periodo obtienen otro 10% pero no sobre los 110 sino sobre los 100 que es como si hubieran obtenido un 20% del capital inicial 100 por 1 más 2 por 0,1 que es 0,2 o sea que obtienen al final 120 pesos la diferencia es que o sea obtienen C por 1 más R más R por el capital inicial en el segundo mes obtienen un R% del capital inicial claramente claramente si esa es la historia una persona racional lo que hace es en vez de poner la plata en el banco por dos meses pone primero 100 pesos obtiene 110 en el segundo saca la plata del banco y la vuelve a poner vuelve a poner otro 110 porque por eso 110 va a obtener en el segundo mes como si fuera la primera vez que invierte un 10% más obtendría 121 en cambio si dejara la plata por dos meses va a obtener 110 10 o mejor dicho va a obtener 100 por el 10% del capital inicial más el 10% del capital inicial o sea va a obtener 120 pesos nadie en su sano juicio digamos va a dejar de perder ese peso que podría ganar adicionalmente solamente sacando y poniendo la plata en el banco al mitad de términos digamos cuando finaliza el primer mes es decir cuando se asume que la tasa de interés se computa bajo la regla de el interés simple lo que se obtiene es que no hay uniformidad en los retornos en las distintas inversiones me conviene siempre inversiones más cortas que inversiones más largas ¿se entiende la idea? Sí lo único que no entendí es por qué conviene inversiones más cortas y porque si yo tengo 100 pesos los pongo por un mes y obtengo 110 pesos y después hagan este ejercicio virtual saco la plata y la vuelvo a poner ¿cuánto vuelvo a poner? vuelvo a poner 110 pesos ¿está bien? que son lo que yo gané pero para el banco es como si fuera 110 pesos nuevos ¿cuánto me da por esos 110 pesos? me da un 10% ¿está bien? sí el 10% de 110 es 121 o sea sumado el capital inicial el 10% de 110 es 11 me da 121 110 más 11 121 en cambio si yo dejara la plata por dos meses inmovilizada el banco el banco el banco que me paga me paga con la tasa de interés simple no con la tasa de interés compuesta me paga en vez de pagarme tasa de interés sobre el capital acumulado durante la primera durante la primera mitad me paga 100 pesos por un 10% durante el primer periodo hipotético y me paga otro 10% en el segundo periodo pero no me paga sobre todo el capital que se acumuló durante el primer periodo sino solamente sobre el capital inicial entonces me paga un 10% por el primer mes como la inversión corta pero sobre el segundo mes me paga un 10% no de los 110 que se acumularon en el primer mes aunque yo no los pueda tocar sino que me paga solamente un 10% sobre los 100 pesos originales que tenía ¿se entiende? y entonces yo obtengo 100 es como si obtuviera como hicimos la cuenta antes un 20% sobre el capital original en vez de un 21% sobre el capital original porque no se acumulan intereses sobre el capital adelantado claro ¿está bien? cuando ustedes ponen la plata en el banco digo cuando ustedes ponen la plata en el banco aunque pongan si ponen la plata por dos meses la tasa de interés es mensual pero acumula capital es un interés compuesto el que les paga el banco hagan la cuenta si quieren algún ahorro para poner cuando el banco les dice les pago un 3% mensual no es que les paga el 3% mensual usted tiene 100 pesos les paga 3% mensual pero en el segundo mes no les paga el 3% sobre los pesos originales les paga 3% sobre los 103 que acumular eso es lo que quiero decir porque si no se va recapitalizando exacto esa es la idea la tasa de interés simple no permite recapitalizar o sea está construida para no recapitalizar bien ahora claramente no hay arbitraje porque yo si hay tasa de interés simple siempre me conviene ir a inversiones cortas nunca aplicaría inversiones largas pero dejemos pasar esto y veamos por qué cuál es la ventaja digamos de asumir tasa de interés simple bueno supongamos supongamos que tenemos los siguientes métodos productivos supongamos que tenemos 3 periodos pero 3 periodos descriptos de la siguiente forma en el primer periodo producimos con L2 unidades de trabajo un bien de capital K2 una unidad del bien de capital K2 en total la cantidad de bienes de capital las unidades de los bienes de capital las podemos nombrar como nosotros queramos cuánto es una unidad del bien de capital pueden ser 2 kilos de trigo es una unidad de trigo eso es arbitrario con esa unidad del bien de capital y trabajo en el periodo siguiente obtengo digamos si quieren pensarlo así en vez de pensarlo con 2 pongan menos 2 acá en el sentido yo lo voy a dejar como antes pero en el sentido de que estoy 2 periodos antes ¿ok? entonces Dos periodos antes, digamos, hace dos periodos, pero eso pasa, todo esto está pasando todo el tiempo, sincrónica y diacrónicamente, digamos. Produzco K2 unidades de, por ejemplo, no sé, como les decía antes, voy y talo madera. Con la madera y trabajo aplicado el siguiente periodo, obtengo el barco. Y con el barco y trabajo aplicado el periodo corriente, obtengo el bien de consumo. Ahora, lo que quiero que se hagan esta idea es, esto yo lo puedo describir por periodos o lo puedo describir todos los periodos, porque todos los periodos, digamos, en el periodo uno se produjo madera con trabajo. En el periodo dos se produjo el barco con madera, pero paralelamente se está produciendo madera con trabajo. Porque si no se produjera madera con trabajo, en el periodo tres que produzco, que voy y pesco los peces con el barco, también tengo que estar produciendo el barco en este periodo, en el periodo tres, para que en el periodo cuatro pueda volver a cazar, a pescar los mismos peces que antes. O sea, desde el periodo tres en el siguiente, yo siempre estoy pescando la misma cantidad de peces. Repito, periodo uno, periodo dos, periodo tres, pero a partir del periodo tres en adelante, pesco peces en C, la cantidad C de peces, siempre de la misma forma. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Digamos, en el periodo uno, periodo menos dos, madera con trabajo. En el periodo menos uno, es cierto que produzco el barco con trabajo, a partir de con trabajo y madera. Con esta madera que fabrique el periodo anterior. Pero no puedo dejar de mandar trabajadores a, digamos, calar árboles, porque si no, en el periodo cuatro no voy a tener con qué, o mejor dicho, si quieren, en el periodo tres no voy a tener con qué producir el barco que en el periodo cuatro va a producir más peces, digamos, con trabajo. Todos los periodos estoy dividiendo la cantidad de trabajadores que tengo en ir a calar árboles, ir a producir barcos e ir a cazar, a cazar, a pescar, ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, por favor. Ahora. Siempre me pasa lo mismo. A ver si una vez lo puedo resucitar. Lo que yo quiero que quede claro es lo siguiente. ¿Cuáles son los precios de las mercancías que produzco? ¿Qué mercancías produzco en esta economía? Produzco madera, produzco barcos y produzco bienes finales. O sea, peces. Son tres bienes que no están. El único factor originario es el trabajo. ¿Cuál es el precio de la madera? El precio de la madera, PK2, es el precio de la madera. Es la cantidad de trabajo que yo necesito para producir madera por el salario. Porque yo, todo el capital, digamos, para producir madera no necesito capital si lo pago al final del proceso productivo. Este es un supuesto que no les dije. Todo el capital se paga al final del proceso, todo el trabajo se paga al final del proceso productivo. Eso lo estuvimos haciendo también en la clase pasada. Lo repito ahora. Todo el capital se paga al final del proceso productivo. Entonces. ¿Cuál es el precio de la madera? La cantidad de trabajo por W. Si yo hubiera tenido que adelantar salarios en la manera de capital, podría agregar una tasa de ganancias. Pero como no la agrego, no necesito tener capital para producir madera. Los mando a los trabajadores a talar árboles, vendo la madera y con eso les pago. El trabajo es un costo, pero no es capital. No necesito adelantar capital en la forma de madera. ¿Está bien? ¿Cuál es el precio del barco? ¿El precio del barco es? Yo necesito, en este caso, sí. Comprar el bien de capital. ¿Está bien? Comprar la madera. Contratar trabajadores y mandarlos a... Perdón. Contratar la madera. Comprar la madera. Contratar trabajadores y mandarlos a producir el barco. Con lo que vendo, pago el trabajo que contraté en el primer periodo. ¿Cuál es el precio, entonces? Es, tengo que adelantar capital solamente para comprar madera. Con salarios ex post, al final del proceso productivo, solo tengo que adelantar capital para comprar madera. Con lo cual, el precio del bien de capital, esto, acá hay un 1 implícito porque estoy produciendo una unidad, un barco, digamos. Por 1 más R, más L1 por W. Estoy usando una unidad de madera para producir un barco. Eso es lo que quiero decir. Una unidad de madera para producir un barco. Entonces, adelanto capital en la forma de madera, contrato trabajadores L1 y con eso produzco un barco. Como adelanto capital en la forma de madera, cargo la tasa de ganancia y pago salarios a los trabajadores que contrato. Ahora, PK2, ya sé cuál es el precio de PK2. Porque PK2 es L2 por W, por lo que acabamos de decir antes. El precio del bien de capital, madera, es simplemente salarios. Con lo cual, puedo reescribir PK1 como L2 por W, por 1 más R, más L1 por W. ¿Está bien? Y el precio del bien de consumo. El precio del bien de consumo. Es el precio del bien de capital barco, o sea, los barcos que necesito, en este caso un barco, multiplicado por 1 más R, ¿está bien? Yo adelanto capital en la forma de barco, contrato L0 trabajadores y produzco una unidad de C. ¿Está bien? Una unidad de C. El precio del bien de consumo es PK1 por 1 más R más L0 por W. Ahora, PK1, reemplazo por la ecuación anterior y lo puedo reemplazar por todo esto. ¿Está bien? Si yo reemplazara el precio del bien C, o sea, si yo redujera a trabajo fechado el precio del bien C, si yo ploteara todo esto, lo pusiera en lugar de esto, obtendría L2 por W por 1 más R al cuadrado más L1 por W por 1 más R más L0 por W. Obtendría esta ecuación. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, lo que nosotros estamos asumiendo, pero en este caso lo que tendríamos es interés compuesto. Es como si un mismo, una misma persona, en el primer periodo, contratara trabajadores, digo, es esto mismo que acabamos de describir, lo podemos describir así. En el primer periodo, una persona, un capitalista, contrata trabajadores que al final del primer periodo, producen la madera. Con esa madera, al final del segundo periodo y trabajo, pago, produzco el barco. Y con ese barco, al final del tercer periodo, con trabajo, produzco un pez, digamos, voy y produzco una unidad de peces. Desde que apliqué la primera unidad de capital, digamos, la primera unidad de trabajo, pasaron tres periodos. Y yo debería querer, tuve que inmovilizar, digamos, la madera que yo produje en el primer periodo, no la salía a vender al final, al principio. ¿Se entiende? En el primer periodo yo produje madera, yo tenía, en realidad yo no tenía capital, pero yo produje madera que no salía a vender. La madera estuvo inmovilizada dos periodos antes de salir al mercado. ¿Cómo salió la madera al mercado? En la forma de peces, junto con el barco. Pero, si yo la hubiera salido a vender, yo habría obtenido plata que podría haber puesto en el banco y obtenía un interés por eso. ¿Se entiende lo que digo? En cambio acá, yo tengo la madera después del primer periodo, recién en el segundo periodo obtengo el barco con la madera y trabajo y recién en el tercer periodo, al final del tercer periodo, obtengo peces con el barco y trabajo. Pero lo que quiero que noten es que la madera estuvo inmovilizada dos periodos, el barco estuvo inmovilizado un periodo y el bien de consumo es lo único que se vendió inmediatamente después de que se produjo. Si yo tuviera que computar la madera el tiempo que quisiera obtener intereses por el tiempo que la madera estuvo inmovilizada, debería cargar el interés compuesto. En cambio, si vale la regla del interés simple, el precio del bien de consumo no es L2 por W por 1 más R al cuadrado, sino que es L2 por W por 1 más 2 R. Que no computo intereses sobre la madera por dos periodos, sino que solo computo interés sobre o mejor dicho por dos periodos, no acumulo interés sobre el capital inmovilizado, sino que solamente acumulo interés sobre el capital inicial. Este 2 R muestra el tiempo que los trabajadores que fueron aplicados para la producción de madera estuvieron inmovilizados. El trabajo que yo utilicé para la producción de madera estuvo inmovilizado. Estuvo inmovilizado desde el final del periodo 1 hasta el final del periodo 3. Recuerden que en el primer periodo yo no tenía que adelantar capital en la forma de trabajo. Contrataba trabajadores L2, producían trabajo, producían madera. Esa madera está inmovilizada desde el final del periodo 1 hasta el final del periodo 3 por dos periodos, pero yo sobre esa madera que estuvo inmovilizada no tengo beneficios sobre el capital que se acumula por la inmovilización, sino solamente sobre el capital inicial. O sea, sobre la cantidad de madera que tengo al principio y se convierte en plata al final del tercer periodo. Lo que quiero que piensen paralelamente a lo que decíamos del interés compuesto es que la madera es como si tuviera un activo. En vez de poner un plazo fijo compro madera. Eso es lo que quiero decir. Yo tengo 100 pesos puedo poner un plazo fijo o comprar madera y con esa madera contratar trabajadores a hacer un bote y con ese bote hacer peces y venderlos. Entonces, mis 100 pesos los puse en el banco o la inversión alternativa es comprar madera hacer un barco y vender peces. Al final todo se transforma en plata. lo que estamos asumiendo con la tasa de interés simple es que la plata que obtengo no se capitaliza. Entonces, el precio del bien de consumo no se contabiliza como 1 más R al cuadrado sino que se contabiliza como L2 por W por 1 más 2 R ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿por qué tanto lío con la tasa de interés simple y con la tasa de interés compuesta? Como sabemos, como recién dijimos, bajo la tasa de interés simple, el precio del bien de consumo lo podemos expresar de esta manera. Ahora, fíjense, yo puedo sacar factor común W que está aquí, que está aquí, que está aquí, multiplicando a la cantidad de trabajo, ¿está bien? Y después por otro lado puedo distribuir y sacar factor W factor común W por R W por R y queda L2 por W por R y queda 2L2 más 1L1 más 0L0, digamos. Acá podría estar el 0 no lo pongo porque 0 por L0 0, pero es como si tuviera 1 por W por L1, perdón, este W está de más. 1L1 más 0L0 y ese 0 por L0 se va. O sea que yo puedo expresar el precio del bien de consumo como W por la suma desde I igual a 0 hasta 2 de todos los trabajos LI, o sea L0 más L1 más L2 más R por W por I por LI 2 más 1 por L1 más 0 por L0 por R por W ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Hice solamente distribuciones y no expliqué ninguna cosa económica, solo matemática. Si hubiera tres periodos esto iría hasta 3 y acá tendríamos L0 más L1 más L2 más L3 3 por L3 más 2 por L2 más 1 por L1 más 0 por L0 obviamente. y así y así está la cantidad de periodos que tenga. Una particularidad de este sistema, de esta forma de pensar la producción es que no hay bienes básicos. Noten que en esta economía no hay un bien básico en el sentido de Srafa. No hay ningún bien que se utilice directamente o indirectamente en la producción de todos los bienes. Porque el primer bien, hay un bien, la madera, que no necesitó de ningún bien de capital para ser producida. La madera entra directamente en la producción del barco e indirectamente en la producción de los peces. El barco entra directamente en la producción de peces. O sea, todos los bienes en una etapa anterior entran directamente en la que le sigue e indirectamente en todas las posteriores. Pero en la primera etapa no entra ningún bien de capital. En la primera etapa no entra ningún bien de capital. Conclusión, conclusión, hay un bien o sea, si hay un único bien que podría ser candidato a ser bien básico es el bien de capital producido en el primer periodo. Pero el bien de capital producido en el primer periodo no entra en la producción de sí mismo. Entonces, no puede ser un bien básico, ni directa ni indirectamente. Ergo, en esta economía no hay bienes básicos. y si no hay bienes básicos siempre se puede ir para atrás en un número finito de periodos y llegar a seco, digamos. O sea, yo puedo ir para atrás y llegar a producción con solo trabajo en una cantidad finita de periodos. En este caso, en tres periodos. Si hubiera cuatro, cuatro. pero siempre puedo llegar a trabajo solamente. Si hubiera bienes básicos eso no se puede hacer. Siempre que voy para atrás me queda un poquito de trabajo, un poquito de bien de capital como residuo. Nunca puedo producir con solo trabajo. Puedo hacerlo tan chico como yo quiera la cantidad de bienes de capital que utilizo, pero siempre me va a quedar un residuo de bienes de capital. Si no tengo bienes básicos, en un momento ya no produzco con bienes de capital. Entonces, noten lo siguiente. Yo voy a definir el periodo medio de producción como la suma de los distintos periodos de tiempo durante el cual el trabajo permanece inmóvil. O sea, el periodo medio de producción va a ser el tiempo promedio en la cual yo tengo que inmovilizar cada unidad de trabajo. Los trabajadores L0 los inmovilicé por cero periodos. La cantidad de trabajadores L1 los inmovilicé por un periodo. y la cantidad de trabajadores L2 los inmovilicé por dos periodos. En promedio, es la pregunta que me hago, ¿cuánto tiempo inmovilicé a los trabajadores? ¿Se entiende la pregunta? Si yo tengo muchos trabajadores en el último periodo, en promedio no voy a haber inmovilizado nada a los trabajadores. Si tengo muchos trabajadores en el primer periodo, en promedio voy a inmovilizar dos periodos a cada trabajador. Ahora, en general voy a tener trabajadores en el periodo 0, en el periodo 1 y en el periodo 2. O sea, en el periodo corriente, en el periodo anterior y dos periodos anteriores. Entonces, esto es como si fuera un promedio ponderado, es un promedio ponderado, donde el ponderador es la cantidad de trabajadores que yo utilizo en cada periodo. Fíjense que el promedio ponderado es 0, 1 y 2, es el periodo de tiempo. Mientras que el ponderador es la proporción de trabajadores inmovilizadas por cero periodos en relación a la cantidad de trabajadores totales, la proporción de trabajadores inmovilizados un periodo en relación a la cantidad de trabajadores totales y la cantidad de trabajadores inmovilizados dos periodos en relación a la cantidad de trabajadores totales. O sea, L0 sobre la cantidad de trabajadores totales me da un primer ponderador, L1 sobre la cantidad de trabajadores totales me da un primer ponderador y L2 sobre la cantidad de trabajadores totales me da un tercer ponderador. Si todos los trabajadores se distribuyeran uniformemente, el promedio sería 1, por definición, porque L0 sobre L0 más L1 más L2 sería un tercio, L1 sobre L0 más L1 más L2 sería un tercio, y L2 sobre L0 más L1 más L2 sería otro tercio. Esto me daría un tercio por 0 más 1 más 2, que es 3, me daría 1. Si yo tengo una cierta cantidad de trabajadores que inmovilizo cero periodos, la misma cantidad de trabajadores que inmovilizo un periodo y la misma cantidad de trabajadores que inmovilizo dos periodos, en promedio los trabajadores están inmovilizados un periodo. Ahora, si tengo muchos trabajadores inmovilizados por cero periodos, el ponderador me cambia. Supongo que alguna noción básica de estadística ya tienen, pero cuando ustedes sacan un promedio de sus materias, ustedes están agarrando la nota que tienen y el ponderador de cada materia es uno, es el mismo. Por eso suman y dividen por la cantidad de notas. Pero si hubiera alguna materia que vale más puntos que otra, el promedio no sería una simple suma y división por la cantidad de notas, sino que deberían ponderar a la nota por el peso que esa nota tiene en el resto de las notas. Si yo les tomo trabajos y digo que los trabajos valen el 50% y la nota vale el otro 50%, el parcial vale el 50%, el promedio no se obtiene sumando todas las notas de los trabajos y la nota, sino que tienen que ponderar cada nota por el peso que esa nota tiene. Acá es lo mismo. Donde los ponderadores son la proporción del trabajo inmovilizado en cada uno de los tres periodos que tenemos. Si todos los trabajadores se distribuyeron de la misma forma, tendríamos entonces un mismo ponderador para cada uno de los trabajadores y entonces el periodo medio sería trivialmente uno. Ese periodo medio entonces queda constituido como la suma, fíjense, desde igual cero hasta dos, de i por le i, o sea, cero por le cero más uno por le uno más dos por le dos, dividida la cantidad de trabajadores que utilizan en cada periodo. O sea, en total, perdón, en total. Con lo cual, t por l es la suma desde i igual cero hasta dos de i por le i. Si yo multiplico l por t, obtengo este resultado. Ahora, fíjense, bajo la regla del interés simple, bajo la regla del interés simple, pc, el precio del bien de consumo, es w por la suma desde i igual cero hasta le i, hasta dos, o sea, voy a copiar esta ecuación y la voy a poner abajo para que... Bajo la regla del interés simple, recuerden que teníamos esta ecuación, que es w, ¿cuánto es la suma desde i igual cero hasta dos de le i? Es la cantidad de trabajo que yo utilizo. La suma desde i igual cero hasta dos de los le i es el empleo total de trabajo. Y r lo estoy multiplicando por la suma desde i igual cero hasta dos de i por le i. ¿Y cuánto vimos que es la suma total de trabajo desde i igual cero hasta dos de i por le i? Es simplemente t por le. O sea que yo pude expresar pc por, como igual a, w por le más r por t por le. ¿Ok? Hagamos una pequeña pausa de 10 minutos, no, de 15 minutos, así voy y tomo un poco de agua que me estoy quedando sin voz, y retomamos con la última mitad de la clase, ¿está bien? En realidad por ahí podemos avanzar un poquito con la tercera parte, pero por lo menos quiero terminar esta primera parte, ¿sí? Bueno. Hagamos una pausa hasta las 10 y 4. Gracias por suerte. Dejo de grabar pero dejo prendido. Bueno.